¡Suscríbete al canal! ...que van a tratar de llevarse cada uno de ellos, los primeros lugares y los segundos. Tenemos tres primeros lugares y tres segundos lugares. Dos familias que van a participar. La primera, ¿quién es la forma, señora Aguilera? Don Rafael, la señora Ana Lidia, Alim y Daniel, la familia Contreras. ¡La familia Contreras! Y en el lado izquierdo, ahí se encuentra Don Guillermo, Doña Carla, Lupita, el tremendo Gilberto, ¡La familia Estrada! ¡La familia Estrada! Contra de la familia, la familia, este, Contreras. ¡Bien! Surgen los gritos de las personas que apoyan al equipo azul que está del lado derecho y las personas que apoyan a la familia del lado izquierdo, de rojo, que son los del lado izquierdo. ¡Izquierdo! ¡Bien! Papás, muchísimas gracias por su participación. Gracias papás, gracias cuates, cuatitas. Les voy a explicar a ustedes, va a ser por etapas. En esta primera competencia únicamente van a participar los hijos. O sea, de este lado Gilberto y Lupita participan. Papá y mamá nos hace el favor de descansar un momentito. Igualmente de este lado Don, Don Rafael y su esposa descansen, porque únicamente participan Alim y también Daniel. Daniel, tú vas a ocupar la posición de aquí atrás. Por favor, si eres tan amable, te vas a venir a parar aquí. Y tú, me creo, cuate de este lado también, te vas a venir a parar de este lado. ¿Sí? Detrás de la raya. Y entonces, las niñas, les voy a decir a ustedes qué van a hacer. Cuando el público cuente tres, ustedes me van a hacer el favor de meterse en ese costal hasta arriba. Una vez que lo tengan, se voltean. Y brincando como canguros, van a ir brincando hasta aquí. Al llegar de este lado, van a cruzar la meta, se quitan el costal, ayudan a su hermano que se lo ponga el costal otra vez hasta arriba, solamente hasta arriba, y de ese momento, sales corriendo para allá. El primero de los dos, que cruce la meta primero, los azules o los rojos, habrán ganado los regalos de primer lugar. ¿Está claro Alim? ¿Está claro para ti, mi cría Lupita? ¿Claro para ti, mi cuate? ¿También para ti? Bien. Entonces, vamos a pedirle, se paran frente al costal, y le pedimos al público que sea tan amable de contar tres, y veremos quién gana esta primera competencia, que es la que participan los niños. ¡Fuerte decimos! ¡Una, dos, tres, ahora sí! A ponerse ese costal dentro, meterse dentro del costal, y a irse rápidamente para atrás. ¡Vámonos para atrás! Y entregarle, cruza la meta, entregale el costal, le ayuda a que se lo ponga, se pone el segundo costal, y arranca, vamos de derecho. ¡Vámonos de derecho rápidamente! ¡Vámonos de derecho rápidamente! ¡Vámonos de derecho ahí! ¡Vámonos! Es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Si no están ustedes muy claros, vamos a hacer una cosa, Daniel, vente para atrás, vente para acá, mi tío J. No, porque hay diferencia. Yo quiero que una vez quede claro, esto lo pueden definir ellos. Fíjense lo que van a hacer. Deja el costal ahí, deja el costal ahí. Es de suelo. En el momento que el público cuente tres, ayúdase a tu hermano igualmente a ponerse el costal. Tú ayudas a tu hermano. Señora Aguilera, usted de este lado cuida, que hasta que esté el costal arriba puede salir. Yo cuidaré a mi cuate Gilberto, igualmente para que sea el primero que corra, que llegue a la meta, será el ganador. ¿Estamos listos? Les congamos tres otra vez para desempatar fuerte. Decimos ¡Una! Ahora sí, vámonos. Rápidamente meterse dentro del costal. Hasta que salga, hasta que te dé. Ahora sí, vámonos. ¡Excelente, vámonos! ¡Vamos a alguien! ¡Vamos a alguien! Y ahora sí, azules ganadores. De primer lugar, ¿cuáles son los regalos, señor Aguilera? De segundo lugar, para cada quien tenemos, un reproductor personal y portable de CDs, un fantástico Discman. Y de primer lugar, para cada ganador, una padrísima bicicleta de montaña, robada de este. ¡Bicicleta! Y sus dotaciones en familia. ¡Y el aplauso fuerte de todos ustedes! ¡Y ahora! ¡Vamos!